Hoy estamos reunidos por la educación. La escuela es nuestra, es un programa revolucionario. Estas tarjetas que estamos a punto de entregarles van directo a sus manos, como madres y padres de familia. Ustedes son los principales interesados en que los alumnos tengan baños funcionando al 100%. Áreas de recreo dignas y seguras, equipo de oficina que tanta falta hace, o lo que ustedes decidan. Es el ciclo escolar por medio del cual habremos de demostrar que padres, madres de familia, directores de las escuelas, directoras, podemos trabajar de manera coordinada y respetuosa. Con el principio, con el fundamento, con el propósito único de garantizar un derecho a la educación de sus hijos e hijas. Hoy 530 escuelas están atendidas con una inversión de 187 millones de pesos. Pero que también, como gobernadora, me interesa mucho abarcar las demás escuelas. Y es por eso que se empieza prácticamente a trabajar para que se evite la petición de cuotas y que podamos empezar a trabajar ya en nuestras escuelas. Algunas escuelas han recibido el apoyo dos veces, pues la selección se basa en los indicadores de riesgo, pobreza y rezago de la zona. La instrucción de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros de que los niños y las niñas cada vez estén mejor atendidos. Pero al hacerlo, necesitamos el apoyo de los padres y madres de familia. Al hacerlo, necesitamos de la reivindicación ética, social y profesional del Magisterio. También esto evite ya las cuotas escolares y que con el recurso que se vaya teniendo de todos estos apoyos, se vayan cubriendo las necesidades que antes cubrían los padres de familia. Sigamos todos, todos, todos juntos construyendo una nueva historia para Tlaxcala. Muchas gracias a todos.